Pues tenemos aquí premio Equinix, ya tenemos la estatuilla, ya hemos pasado todos los nervios. ¿Cómo te sientes al haber recibido este galardón? Pues la verdad que muy contentos. Yo después de, decía, casi 23 años en Alcobendas y la verdad que una relación muy cercana con todo el equipo de gobierno, con el actual y con los anteriores. Pues recoger un premio en la ciudad en la que trabajas todos los días, muy contentos, sinceramente. O sea que Alcobendas os ha recibido bien como ciudad y habéis comprobado que efectivamente es una ciudad tecnológica y que apuesta por las empresas. Totalmente. Los datos son abrumadores, ¿no? Tercera ciudad en España. Nosotros somos una empresa de tecnología, una empresa de data center. Somos el mayor proveedor de data center e interconexión a nivel mundial y llevamos aquí ya bastantes años. Y yo creo que nuestro nuevo campus que inauguramos hace un mes y en el que contamos con la presencia de mucha parte del equipo de gobierno, incluyendo al alcalde, pues es una demostración de que hay una buena sintonía y de que esta relación irá para muchos más años. O sea que, muy bien. En una relación tan larga de más de 20 años, ¿cuál ha sido la gran diferencia que notáis que ahora no solamente ha hecho que recibáis este galardón, sino que, ¿qué diferencias tiene Alcobendas? ¿Qué ha cambiado? Y sobre todo, ¿qué ha cambiado en la empresa? Yo te diría, nosotros a nivel empresarial somos un sector que está en auge a día de hoy. Nuestro crecimiento en estos últimos años está siendo más, vamos a decir, digital o más rápido de lo que ha sido nunca. Y la verdad que yo al ayuntamiento lo que le agradezco sobre todo es la cercanía también en estos últimos años. Sobre todo en estos últimos planes de expansión que hemos tenido en la ciudad. Que puedas llamar a alguien cuando hay un problema, que te atiendan, que te ayudan a resolverlo, es algo que se agradece infinitamente porque las empresas, el tiempo que retrasamos los proyectos, al final es dinero que va a nuestra contra y tenemos accionistas, tenemos gente a la que hay que pagar la nómina y las cosas hay que intentar que vayan lo mejor posible siempre. Bueno, y ya que me has hablado de expansión y de nuevos proyectos, cuéntame algo que podamos ya casi comprobar en 2023. Nada, pues acabamos de abrir nuestro último datacenter en la calle La Pedriza, en la nueva expansión de Alcobendas y es un campus en el que habrá tres edificios realmente. O sea, ha sido el primero de tres, con lo cual espero que nos volvamos a ver en no mucho tiempo y que sigamos creciendo juntos. Pues te espero ya para el año que viene, para seguir creciendo y ahora te dejo disfrutar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Buen día.